Un poquito, he vivido dos meses en Almería, muchas vacaciones, Barcelona, Palma de Mallorca y me gusta por esto, porque he trabajado antes de, como te he dicho, la situación en Italia de trabajo ahora es un poquito difícil y creo que esto me ayuda a mejorar mi situación de trabajo y de todo. Online, pero se puede hacer lo mismo en presencial. Los exámenes, pero, son, ¿cómo se dice tú a tú? En directo, no, la respuesta como texto, no, con texto. Sí, creo que mirar toda la ciudad aquí cerca. Tengo muchos, al menos, a León, a Pamplona, quiero mirarme a Pamplona y, sí, cuando, pues, Bilbao, porque España es hermana de Italia y somos, más o menos, iguales. Me gusta por esto. Muy, muy bonita, muy grande la instalación. Sí, me ha gustado mucho, me ha gustado el laboratorio, todo el laboratorio me ha gustado. Sí, sí, otra persona me recomendaría a mí y yo recomendaría a otra persona. Gracias por ver el video.